El principal de Hable Como Habla Televisión Digital continúa el desarrollo de esta operación incrucijada que inició el Ministerio Público. Otro edificio ha sido asegurado este día, siempre en el Valle de Sula, específicamente en el San Pedro Sula, un edificio de, o una industria maquilera más bien, la que ha sido asegurada. Carlos Morazán, más detalles sobre este aseguramiento último que han hecho el Ministerio Público. Bueno, por tercer día consecutivo, como usted lo menciona, sigue desarrollándose la operación incrucijada. En acciones de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en este preciso momento se está incautando una empresa dedicada al rubro de los textiles. Asimismo, dedicada al rubro de los enseres de hogares, de ventas de enseres de hogares, de ventas de motocicletas y de homenajes. Hablamos de la Sociedad Mercantil Inversiones Batch, SDRLCV, de Responsabilidad Limitada y Capital Variable. Vale mencionar que esta empresa, según las investigaciones del Ministerio Público, estaría ligada a un blanqueo de capitales en cuanto a que no hay manera de justificar sus operaciones, sus ganancias, inclusive la adquisición y puesta en operaciones de la misma. Además, en colonias como Buenos Aires y la modelo de San Pedro Sula, también se están asegurando otros predios. En algunas de ellas funcionan talleres automotrices. Todo esto es parte de las acciones que en el marco de la operación de Incrucijada se desarrollan contra varios miembros de una supuesta estructura que, como decíamos, no tiene causa legal o justificación de cómo adquirió, en este caso en particular, 52 bienes. En total se asegurarán e incautarán 52 bienes de estos, 33 son inmuebles, otros son 12 vehículos y las demás son sociedades mercantiles y empresas. Vale agregar que en el caso de la industria textilera e inversiones BACH, los fiscales están en este momento en la colonia Hipódromo, ahí se están llevando a cabo las entregas porque todos estos bienes se les están entregando a la Oficina Administrativa de Bienes Incautados. ¿Aquí finaliza esta operación Incrucijada o va a continuar, Carlos Morzón? No, continúa. Ayer se estuvo, por ejemplo, en Residencia del Pedregal, en Portofino y en Campiza 2, asimismo en colonias como Prado Alto y Villas Matilda, todo en San Pedro Sula. En la tarde continuarán más aseguramientos y entregas a la Oavi de estos bienes que responden a una investigación que deriva de la operación Laberinto. Inicialmente se ejecutó la operación Laberinto en el año 2018 y ahí se ejecutaron varias capturas, se aseguraron 80 bienes y en seguimiento a una línea de investigación es que surge la operación Incrucijada porque otros bienes se identificaron cuyos titulares de derecho, en este caso en particular, es decir, cuyos propietarios son Roy Escobar Martínez, Dora Cabus Reyes, Becker Turcios y Ela Lucila Méndez. Esto es parte de lo que se estará desarrollando y se seguirá haciendo porque se tiene previsto inclusive mañana jueves continuar con más aseguramientos e incautaciones. Muchas gracias. Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público en este trabajo, en esta operación Incrucijada que ha continuado este día y que se espera que entre jueves y viernes pues hagan otros aseguramientos siempre en el Valle de Sula. Una industria textilera han asegurado este día en San Pedro Sula. Nuestro contacto junto a José José Guerra, Gerson Gávila y Lester Licona. Retorno con ustedes.